Bienvenidos al mundo del vino. Vamos a proceder a una cata, en este caso, de un vino tinto de la denominación de origen calificada Rioja, España. Su nombre es Valdelana. Es un vino elaborado con la variedad Tempranillo, una variedad autóctona de Rioja, 95%, y un 5% de viura que va a estabilizar los taninos inestables, para fijarlos. Su color es una preciosidad, es un color difícil de repetir en la naturaleza. Lo definimos como color cardinalicio. Está a caballo entre los violetas, los azules y los riojas. ¡Qué nariz! Frutas rojas, frutillos del bosque, golosinas, me retrocede a mi infancia. Lácteos. En boca una delicia, persistente, explosivo, lleno de juventud, amable a su vez. Una acidez fresca de los frutos rojos. Aconsejamos consumirlo entre 10 y 12 grados de temperatura. Y con platos que pueden maridar como las legumbres, patatas, arroces. Es una delicia para los grandes amantes de los vinos.